El consenso es enemigo de la democracia. El consenso es malísimo. La democracia es que discretemos. El tenga sus ideas, el las suyas, yo las mías... A mí no me gusta ver mi país tan dividido, no me gusta ver. No, dividido no, pero unido en el respeto. En realidad usted no lo note. Actualmente está dividido, pero aquí hay un país que no sea de consenso, un país que sea de respeto de la democracia. Bueno, esa es la democracia. Alguien que tiene hambre, en que le está pasando más, necesita una solución. No puede estar en la duda. Es tan grande la... Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Me parece bastante negador. Yo conozco a la Argentina de mochilero, del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región que lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que hay inseguridad de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta, sí, una chiquita antes de ayer. Hay discusión infantil, lamentablemente. ¿Has visto que hay una chiquita antes de ayer? No, dígaselo a Durán. Pasa excepcionalmente. Yo he vivido en Calcuta, en donde morían 60.000 personas por año de hambre. ¿Dónde? En Calcuta. ¿En Calcuta? Sí, también estuve en Calcuta. Durán, pero para analizar lo que está pasando... No te digo que aquí haya riqueza y que todos estén pobres, estén ricos. No. Hay pobreza como en todo el mundo. Lo que pasa es que en los términos tan generales de usted, la felicidad o del placer... Pero no, no, no. Eso es un concepto absolutamente... Creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas, me parece absurdo. Pero para pensar eso... También tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver tus películas. Pero la panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena. Yo lo invito, si usted quiere, a la zona sur, zona que yo conozco. Yo conozco muy bien también. Si quieres, vamos cuando quieras. Vamos cuando quieras. ¿A ver a seis cuadras de mi casa decías? No, no, a seis cuadras de mi casa, yo veo la realidad... Hay pobreza, sin duda. ¿Cómo no hay pobreza? Sí. Y no es bueno que haya, y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota y está temblando de la hambre. No, no estoy pensando así de ninguna manera, al contrario. Es gente inteligente, es gente que tiene ilusiones, que tiene el cuadrante. ¿Quién dijo que no?